Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Burlington. Hoy salimos fuera de Ross a ver qué nos encontramos en estas tienditas. Y mis amigas, parece que está lleno de mercancía. Nada más que ahora sí vamos a esculcarle a ver qué es lo que nos encontramos, ¿ok? Vean, parece que tienen bastante chanquilita. Y tienen un asentio tamaño 9 de la marca GBG. Como que brillan, ¿verdad? 13 dólares. Vean qué bonitas. Chuing, chuing, los brillitos nada más. Todas plásticas de GKNY por 10 dolaritos. Vamos a entrar para acá. A ver qué esconde Burlington en sus anaqueles. Tommy Hilfiger en 8 y medio. Estos están por solamente 30 dolaritos. Vean, estas son las nuevas que están llegando. Que son chanclitas de la marca BB. Así. Estas son de 15 dólares. ¿Cómo las ven? Son todas plásticas. Vean, aquí hay algo con brillitos que se me hizo súper bonito. Está tan lleno de zapatos. Que están por caerse. 13 dólares por estos. Son de Olivia NK. Vean, aquí veo algo Nike. Que está hermoso también. Estos son de 40 dólares. En tamaño 7 y medio. Pero vean esos colores. Están hermosos. Chanclitas de la marca Nike. En tamaño 6. Aquí sí que son chanclitas muy pequeñitas. Deja. Te enseño chanclita. 13 dólares por estas. Andan peleando conmigo. Que no se quieran dejar enseñar. Más zapatos por aquí. Zapatos por allá. 40 dólares por estos de la marca Skechers. Son en 7 y medio. Y aquí veo algo bonito también. Que son de 30 dólares. Y estos van a ser adidas. En tamaño, mis amigas. Creo que son tamaño 6. Están bonitos los colores. Me está gustando todo lo que están enviando. Así como color pastel. Otras hermosuras. De Jelly Pop. En tamaño 7. De nada más. 20 dólares por estos. 10. Taconcitos. Uy. 17 dólares por estos. Se me hacen súper baratos. Demasiado barato. Será por el tacón, mis amigas? Pero están bonitos, ¿verdad? Parece que hubo rebaja de zapatos. Están estos taconcitos de la marca Bebé. En solamente 25 dólares. Con un tacón son. Y aquí volvieron a llegar estos de la marca GBG. Estos son en 6 y medio. En 25 dólares. Tommies. Guarachitos aquí en la parte de abajo. En 6 y medio. Por 27 dólares. Estos que son de 13 dólares. En tamaño 6. Son flat completamente. Y aquí tienen Nike. De 40. Negro con blanco. En 7 y medio. También están hermosos. En los chamis que les enseñé. En azul marino. Aquí los tienen en blanco con negro. Por 27. TK&Y. En 5 y medio. Estos vean. Parece que estaban en 40. Los tienen ya en 32 dólares. Pero es para un pie chiquito. Aquí me encontré otros en tamaño. Un poquito más grandecitos. Que también están en descuento. Más chanclitas de la marca Bebé. De solamente 15 dólares. Bien. Están llegando bastantes. Las tienen también en beige. Por 15 dólares. Y otros de la marca Tommy. En 5 y medio. Estos son de 28 dólares. Parece que los he mirado en otras tallas también. Estos están hermosos. Son de la marca Sugar. 20 dólares por ellos. En tamaño 7. Algo dorado aquí. De la marca GBG. 22 dólares por estos. Y aquí tienen algo que es súper colorido. Creo que ya los habíamos mirado anterior. 40 dólares en tamaño 7. Esos colores están divinos. Mis amigas. Ay, 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 ay. Vamos a dejarlos. Italian Shoemaker. 7 y medio. 23 dólares. Pero ese color está hermoso. Famoso blanco. En 7 y medio. De 20 dólares. De la marca GBG. Forever Lean. En 13 dólares. A ver. Esto rosadito. Es marca Mark Fisher. 17 dólares por esos. Y vean estos US Polo. Son tamaño 7 y medio. Y son de 20 dólares. Pero ven qué bonitos. Están bellos todos esos colores. Se siente que están muy cómodos. Y estos. Son de Kenneth Cole Reaction. En 25. Estas de la marca Gies. Floreaditas todas plásticas. 10 dólares. Parece que estas las tienen en todos los tamaños. Ahí tienen BB. En solamente 7 dólares. También toda plástica. Y también parece que las vean todos los tamaños. Estas igual. Tommy. Son de las cómodas. En 13 dólares. Y al parecer también están en todos los tamaños. Náutica. Estas están rebajadas a 6.50. En 8 y en 7. Secas. Que llegaron en diferentes colores. Negro. Café. Café claro. Estas son de 18 dólares. Tienen poquita plataforma. Ya mis amigas. Suficiente de los zapatos. Vámonos a otra sección de la tienda. Que esta tienda tiene mucho que ofrecernos. Todo esto. Me alegra. No me alegra solamente por una cosa. Porque va a estar súper caliente. 10 dólares. Por 4 bases. Todo esto es plástico. Pero mis amigas. Me alegra nada más saber que ya viene el verano. Los colores hermosos. En todo. 10 dólares por eso también. Puede salir uno a dar la vuelta. 8. Aunque ande subi-subi. Pero de todas maneras se disfruta. 11 dólares por estos. Vean nada más. Cuántas cosas hermosas. Para ir a los parques. A un día de campo. Súper a gusto con la familia. Macetas. Vean para poner sus macetas. Bicicletitas. Yo tengo unas llaves. Estas son de 17 dólares. Como llaves de agua. Pero tienen su maceta ahí. Se me hacen hermosas. Y aunque están todas viejas. Ya mis amigas de que se mojan y eso. De todas maneras están bellísimas. Les digo que a mí no sé por qué me gustan las llaves de agua. Vamos a mirar a ver qué encontramos aquí en lo de casa. Que tienen muchas cositas de cristal. 15. Este también. Me imagino que va a ser del mismo precio. Ay, esta botellita me gusta. Es de 11 dólares. Yo sé que le encantaría a mi nena. Creo. Ya ven qué piensa uno que les va a gustar algo. Y cuáles los chiquillos. Se ponen sus moños. 10 dólares por el corazón. Que es este para una velita. En 6 dólares. Aquí tienen estos pajaritos. 6 dólares por ellos. Con el precio en la colita. Este es de 15. Este elefantito está hermoso. Vean nada más el detalle que tiene. Es de 11 dólares. Y ahí tienen los corazones también. Para hacer nuestras notas. Yo también me cargo mi librito. Pero el mío es pequeñito así. Porque mi bolsa no es muy grande. Mis amigas. 4 dólares por este. 4 también. Y este nada más es hojas y de renglones. Que es este también me imagino. Lo que para hacer notas. El mío es más como agenda. Porque tiene para ponerse los días. Citas que tengo. Nada más que en estos días no he mirado esos. El mío lo encontré en. Creo que era Marshalls. Saben que vamos a mirar vestiditos aquí en Burlington. Ya se los enseñé ayer más. Así que ahora vamos a Burlington a ver a ver qué tienen. Ando en la sección de rebajas a ver qué tienen aquí. Este es de la marca Calvin. 30 dólares por él. Pero no está en rebaja. Ya ven que aquí todo. Se hace un revoltijo. Este es Glamour en 15 dólares. Estela & Julie. 15 dólares por este. Y es en tamaño 8. 17. Pero aunque no andábamos en la sección de rebajas. Ninguno nos ha salido rebajado. Por fin. Este está larguito. Y era de 17. Lo tienen por solamente 9 dólares. Glamour. 18 a solamente 10.9 centavos. Ya se vean. Está bien destapadito de la espalda. Igual es largo. Tela muy fresca y delgadita. En solamente 9 dólares. Este es en tamaño extra. Uno. Pequeño. Está en el gancho equivocado. 11.19. Original era de 15. En tamaño 4. Mason & Tara. Vean la manguita como es. Está en 13.39. Original era de 18. En 9 dólares. Y este original era de 18 también. 10 dólares. Original de 15. En tamaño pequeño. A ver. Aquí hay un Tommy. Era de 35. Lo tienen por 24. Su manguita. Súper delgadita. Y este es en tamaño 6. Otro. De 26.19. Esos centavos que raros. ¿Verdad? 26.19. 26.9. 26.6. 9.59. Estela & Julie. Y este es en tamaño 8. A ver. Calvin. Aquí por fin uno rebajado. 24.99. Y el original de 50. En tamaño 8. Tiene su cinto. Así es de la parte de abajo. Y de la parte trasera. Así. Este es como un camisón. Nada más. En 17. Otro Calvin. Pero creo que. Oh si está rebajado. A 11.29. Original era de 13. Y este es en tamaño 8. En la sección de precio regular. Está este. En tamaño 10. De la marca Calvin. 40 dólares. Es lo que están pidiendo por él. Y vean. Es súper largo. Ojalá me encontraron así en negro. Dicen. Mira. Se han dado buscándole una clientecita. Uno negro. Pero no lo encontramos. Si queremos Calvin. 30 dólares por este. Y es marca Connected. Así que si alguien sabe dónde puedo encontrar un vestido de la marca Calvin. Así me dice. Ok. Porque la verdad se lo quiero conseguir. Miran las risadas que cargábamos mis amigas cuando me estaba describiendo el vestido. Hay veces se confunde uno. Por los mensajes. Y yo creyendo que ella quería como una minifalda tipo vestido. Pero así cortito pegadito. Y dije. Es una señora ya mayor mis amigas. Y la verdad. Dije. ¿Le gustan los vestidos así? Qué raro. Estábamos risa y risa. Porque de repente me dice. Mayita. ¿Cómo crees? Le digo. Es que yo te describí una cosa. Y ella me decía otra mis amigas. Así que en ratitos se confunde uno todito. Pero ya después. Ya cuando son clientecitos. Ya que vuelven y vuelven. Ya les conozco los gustos. Y ahora sí. No la voy a querer mandar con una minifalda o un minifestido bien apretado. Pero así pasa. Así pasan las cosas. Ok. Vamos a mirar zapatos de niño. Y luego creo que nos vamos. ¿Ok? Qué bonitas. Vean nada más estas cosas. En 8 dólares. Y Crocs. Que la verdad no son ni Crocs mis amigas. O no son de la marca Crocs. 8 dólares por esos. Me imagino que estos también van a ser de 7. Están más baratitos. Ya tomamos unos. Y son de lucecitas. Estos son de los Care Bears. En solamente 18 dólares. Como pudieron ver. Cuando los tumbamos. Tienen lucecitas. Vean los D.K. & Y de niñita. En 12.69. Ya están rebajados. ¿Saben qué? Estos los regresaron. Les digo que ahí te hay que tener mucho cuidado con mercancía aquí. Revisar todo. 15 dolaritos por estos. Otros Nautica pequeñitos. En 20 dólares. Son unas mini cositas. Y cositas mis amigas. Aquí tienen estos de la marca Adidas. 25 dólares. Y son en 1.5 de niñita. Vean estas hermosuras también de Minimals. Súper bellísimos. 17 dólares. Para una princesita que ande toda volada con su Minimals. Estos también están bonitos. Reebok en tamaño 11 por 25 dólares. A ver. Estos de botita. Son Levi's. En rosadito. Y estos son de 23 dólares. Nautica todo plástico. 10 dólares. En tamaño 8. Nike. Creo que ya los habíamos mirado en otro video. Y aquí tienen unos coloridos. De 20 dólares. En tamaño 1. Los Skechers. De 33. Para que corran bien recios sus niñitas. Vean esto. Son de 8 dólares. Y la marca es Girl Algo. Son piñas. O parecen piñas con ojos. Aquí hay unos rebajados de 15 dólares. Y son en tamaño 1 de la marca Nautica. Ay mis señores. Aquí me puedo estar todo el día. La verdad. Pero tengo que irme. Porque voy a parar. Creo que en otra tiendita. De camino a casa. Pero bueno. Nos miramos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.